En segundos, Nahuel Suárez. Hasta acá, cuando vos nombrabas la palabra sicario, ¿en quién pensabas? ¿En dónde? ¿En qué lugar? En Rosario, tierra de sicarios, el brazo armado del narcotráfico. Bueno, hoy te vamos a contar una historia en primera persona, porque rompe el silencio un sicario que opera, ¿sabés dónde? En la ciudad de Buenos Aires. Sí, si está, lo dicen, capital, a pocas cuadras de tu casa, mata y por un monto que te va a sorprender. Le doy el pase a Nahuel Suárez, que tiene más información y ya nos vamos a meter en la primera parte de esta entrevista exclusiva de Todo en Uno. Diego, ¿cómo te va? Buenas tardes, Gaby. Equipo, ¿cómo andan? ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver, tanto se habla de sicarios, si uno dice Rosario, pero guarda. Sicarios hay en todos los lugares y en toda la Argentina. En este caso tuve la posibilidad de estar con uno muy cerca, muy cerca, por ejemplo, del canal donde hoy estamos saliendo al aire. Es un sicario, es un peruano, nacionalidad peruana, 16 años, que cuando los escuches te vas a sorprender. Muchos me preguntan, Diego, ¿por qué hago este tipo de notas? Y yo siempre digo lo mismo, a ver, la basura no va abajo de la alfombra. La basura se levanta y se tira un tacho. Y después siempre tratando de entender lo que es la mente criminal. ¿Qué es la mente criminal? ¿Y cómo piensa un pibe de 16 años a la hora de matar? ¿Qué siente? ¿Por qué lo hace? ¿Cómo llega a la Argentina este personaje? Todo eso en un rato lo vas a ver. ¿Cómo terminó el sicario que habías entrevistado hace dos meses para este programa? Bueno, el gatillero que hice en Rosario, ¿se acuerdan? Bueno, ese chico perdió la vida. Después de esa nota, pasaron unos meses y ese chico perdió la vida. Que es lo que me informa a mí gente de Rosario. Una pena, una lástima. Siempre digo lo mismo que cuando son pibes me parece que hay alguna forma de rescatar al chico. Estos chicos son sicarios y son delincuentes, claramente. No hay nada que defender ni nada que justificar en todo lo que hacen. Pero guarda. Alguien debe recoger ese guante y entender que no puede haber pibes tan chicos educados y criados para matar. Entonces hay una responsabilidad también en nosotros los adultos y en el Estado en todo su conjunto. Entonces, para poder entender... Y esto lo hablaba con Fito Baquet recién fuera del aire. ¿Cómo tratás a un pibe de 16 años que es sicario? Fito. Sicarios, Sociedad Anónima. Criados para matar, mirá. Mi vida es de sicario. Me muestran fotos, todo, nombre, dónde vive, todo. Yo voy y lo mato. Me lo digo. Primero a la mitad, cuando lo superé el trabajo, la otra mitad. No estudié nunca. ¿Nunca estudiaste? Nunca estudié. ¿Y no pensás estudiar? No, no pienso estudiar un poco, estudiame detrás. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Otra vez. Obviamente no voy a decir dónde estamos por razones de seguridad. Para mí y para vos no vamos a decir dónde estamos. Estamos en algún lugar de Lamba. ¿Sí? ¿Qué haces de tu vida? Mi vida es de sicario. ¿Sicario? Sí. ¿Qué edad tenés? Tengo 16 años. ¿Sicario con 16 años? ¿Te tocó matar? Diez veces. ¿Diez veces ya? Tenés una tonada que no es de acá. ¿De dónde sos? Yo soy de Perú. ¿Cuánto sé que llegaste? Yo llegué hace siete años a Argentina. ¿Llegaste hace siete años a Argentina? Sí. ¿Solo? ¿Con familia? ¿Cómo llegué con mi familia? Con mi madre. Porque mi viejo murió. ¿Tu viejo murió? Sí. De chiquito murió mi viejo. De los dos años. ¿Pero qué pasó con tu papá? ¿Una enfermedad o...? Y lo mataron. ¿Te lo mataron? Sí. ¿Hallá en Perú? Allá en Perú lo mataron. ¿Y con tu vieja te viniste para acá? Para Argentina. Sí. Yo acepté el trabajo y le dije, ¿sabés? Bueno, te voy a pagar 200.000 pesos. Tienes que matar a tal persona. Ahora. ¿Te ofrecieron 200.000 pesos para matar a alguien? Sí. ¿Y lo hiciste? De hecho. Por la necesidad que tengo. ¿Pero vos sos consciente que sacaste la vida de una persona? A mí no me interesa la vida de otra persona. ¿Por qué? Me mataron a mi viejo y yo lo pago con la misma moneda a otra persona. ¿A tu viejo lo mataron sicarios o policías o un robo? ¿Cómo fue? Ni idea porque tenía dos años. No tengo ni idea. ¿Y tu vieja no te contó? No me contó nunca. ¿Y tu mamá? Mi mamá anda por ahí. No lo vi hace rato mi viejo. ¿Y no te busca? No, no me busca. ¿Y cuántos años no la ves? Yo lo veo hace siete años y tampoco mi viejo. Tiene que ir acá a Argentina y no lo veo. Porque me dediqué a la delincuencia, al sicariato. No lo veo más. Pero sos pibe todavía. ¿Podés hacer? ¿Tenés estudios? ¿Estudiaste algo acá, no? Yo no estudié nunca. ¿Nunca estudiaste? Nunca estudié. ¿Y no pensás estudiar? No, no pensé estudiar. Porque estudié me detrás. ¿Y me dijiste que tenés diez hechos? Diez hechos. ¿Diez personas mataste ya? Sí. ¿Y cuánto cobra un sicario Buenos Aires? Ahora están cobrando como es un millón 500.000 pesos. ¿Vos por 500.000 pesos o un millón terminás con la vida de alguien? Sí. ¿Sabés qué? Yo hice una nota hace un tiempo atrás. Hice una nota de un pibito que era gatillero allá en Rosario. Y él cobraba 50.000 palos, me dijo, 50.000 pesos el matar a una persona en Rosario. Pues yo estoy cobrando más caro porque estamos en Buenos Aires. En Buenos Aires hay más plata en Rosario. ¿Y cómo hacés? Por ejemplo, el chico este de Rosario me decía que le hacía la inteligencia que iba y mataba o pasaba y tiraba tiro a las paredes y le pagaba 25.000 pesos. En este caso, ¿vos también tirás tiro a las paredes o solo... Yo solo mato. ¿O solo sos sicario? Sos sicario. 500.000 pesos una vida entre 500.000 pesos y un millón y bien lo decía Nahuel Suárez hace apenas dos, tres meses en Rosario otro sicario mucho más barato ¿no? de oferta 50.000 pesos cobraba para matar. Esto, Nahuel es acá en Capital, ¿no? Sí, esto, primero hay que dividir lo de Rosario la persona que yo le hago la nota uno era un sicario grande, un adulto ya y otro era el gatillero, ¿se acuerdan lo que es gatillero? gatillero es el al pibe que le proveen un arma y tiene que ir a tirar una ráfaga a una pared o a una casa un tiratiro un tiratiro pero no a una persona por eso es que él cobraba 25 cada pared te dicen ellos a ellos le dan pared de escuela pared de lo que sea pared de lo que sea ellos le marcan la dirección el lugar lo suben a un auto lo suben a una moto le dan el armamento efectúan los disparos y salen esos son 25 mil pesos por cada vez que lo hacen es decir agarran pibitos de 12 13 15 años que saben que no van a quedar detenidos y para eso los usan en este caso es otra cosa es otra cosa totalmente diferente vos a este chico lo veías y le veías en los ojos el resentimiento de la vida así resentimiento a la vida claramente sus ojos tan vacíos pero me parece que es un denominador común en estos tipos que matan a sangre fría mira hay una gran diferencia entre una persona de este tipo de nacionalidad peruana de una organización y las organizaciones que no tenemos pero lo que pretenden ser organizaciones acá en Argentina estos tipos son mucho más profesionales son mucho más cerrados son muy respetuosos pero de una forma te diría que extrema el respeto en el habla nada más hablo el trato con el otro claro en el habla es decir no no si cuando te tienen que matar hasta te hablan correctamente porque no me decía yo no tengo nada personal es mi trabajo él te trata de usted eh viste que uno trata siempre de aflojar una nota en estos casos tratar de relajar un poco porque vos ves cuando se te está yendo de la mano y querés hacerte simpático el tipo te ubica de forma inmediata y pone una barrera que no le llegas un pie de 16 años estaba drogado no no se drogan porque a diferencia del otro sicario no consumen no venden no nada ellos tienen pertenecen a una organización criminal y todos sabemos que tenés desde el narco tenés el chaleco tenés el soldado tenés el satélite tenés el silbador y tenés también el sicario no